¿Qué es el escándalo de Snowden? Cuando estalló el escándalo del señor Snowden, un exoficial de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que denunció que había un aparato masivo de vigilancia de los ciudadanos norteamericanos o de la gente que está en los Estados Unidos y también en todo el mundo, a través de los teléfonos celulares, los mails y el control masivo de estas comunicaciones, de las acciones y de los movimientos de las personas. Y bueno, se desató en ese momento una gran campaña de miedo y después se produjo lo que el señor Snowden mismo temía, un cierto acostumbramiento que esto sea así. Pero hay una forma de vigilancia que es mucho más vieja que esta, es muy anterior a la invención del teléfono celular, inclusive anterior a la radio, anterior a la televisión, por lo menos anterior a la televisión, que es la vigilancia que ejerce el Estado a partir de haberse hecho socio de todos nosotros con la sanción de la enmienda número 16 que habilita en los Estados Unidos el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta. Cuando aparece el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, se hace necesario que el Estado y el gobierno conozcan nuestro patrimonio, nuestros ingresos, nuestros egresos y nos audite. Nos llevamos un siglo de auditoría por parte del Estado sobre la población. Conocen nuestras cuentas bancarias, nuestras tarjetas de crédito, nuestros gastos. Y hay una vigilancia que está atrás, hay estudios de psicología social que muestran que la vigilancia en sí altera el comportamiento de las personas. Se hacen todas más políticamente correctas, tratan de tener unas opiniones que sean más agradables al poder. Y esto, por supuesto, que altera a la ciudadanía. Ese concepto de este individuo que es el centro de una república al cual no se puede violar y que si se llega a enojar el gobierno tiene un gran problema. Bueno, a través de todo este proceso de vigilancia se ha dado vuelta la relación política porque ahora no es que el ciudadano controla lo que está pasando en las arcas del Estado sobre lo cual tiene cada vez menos control, sino que el Estado conoce todas sus cuentas. Entonces el auditor pasa a ser auditado. Aquel que votaba a un representante para que controle el gasto del gobierno con el presupuesto, resulta que ahora hay un aparato que está encima de todo esto que le controla a él sus gastos. Esto es una alteración. Independientemente del desastre económico que ha significado, porque yo podría decir que la esclavitud no era otra cosa que un impuesto a las ganancias del 100%, independientemente de eso y de que no tiene razones económicas y que esto posibilita un enorme crecimiento del Estado y que de por sí tiene unas consecuencias más allá de esto sobre la libertad de las personas, específicamente la situación de vigilancia lo ha alterado absolutamente todo. Y a medida que va creciendo una cierta moralina fiscalista, por esto de que lo que decide el Estado es ley, esa moralina fiscalista que se traduce en una policía fiscal sobre las actividades de los ciudadanos, ha ampliado sus posibilidades, sobre todo a través de la tecnología, y se empiezan a crear delitos que antes no existían, crímenes que simplemente son cosas que están prohibidas porque si se fueran a permitir, entonces al gobierno se le haría más difícil recaudar. Entonces no son cosas necesariamente crímenes o no se está perjudicando a nadie, pero se prohíbe porque algo que se puede hacer sin esa vigilancia, alguna actividad económica se puede hacer sin esa vigilancia, como manejar efectivo en grandes cantidades, es peligroso para la recaudación. Nosotros nos hemos acostumbrado a esto y lo hemos aceptado. Ahora, probablemente para los norteamericanos sea difícil de entender hasta qué punto esto compromete la libertad, porque es un país que pese a muchas cosas ha mantenido grandes cuotas de libertad y de respeto, igual yo señalaría un deterioro, pensemos en lo que fue el Watergate, ese escándalo que provocó la renuncia del señor Nixon, y pensemos que el año pasado nos enterábamos de la vigilancia que hacía el IRS, que es el organismo recaudador de los Estados Unidos sobre organizaciones conservadoras o del Tea Party, y no pasó absolutamente nada. Bueno, yo creo que esa diferencia es justamente un deterioro y un acostumbramiento, a la arbitrariedad del Estado por razones fiscales. En nuestras sociedades, en estas que han caído, en estas formas de dictadura, dictaduras del siglo XXI, lo que ha pasado es que esas mismas facultades han sido utilizadas de manera expresa para vigilar a la población, para someterla y para disciplinarla. Empresas que no son simpáticas, que no obedecen, o que financian a un periodista que denuncia tal cosa, o a un señor que es disidente, o que protestan, o que critican al gobierno, o que encuentran que algo no está bien, se les manda el organismo recaudador a perseguirlos. La arbitrariedad fiscal es muy grande, son altos los impuestos, y en general, en nuestras sociedades, las empresas no podrían sobrevivir si cumplieran con lo que es la normalidad fiscal, o la orden política fiscal. Por lo tanto, hay una gran cantidad de... hay un margen, inclusive, de dudas que los gobiernos usan para apretar al que quieren apretar en el momento adecuado. Esto lo decía Enran, nos quieren tener a todos vigilados y convertirnos a todos en criminales para podernos atrapar en el momento en que seamos una molestia. Eso es precisamente lo que ocurre con el sistema fiscal, por el impuesto a las ganancias que requiere el mostrarle en nuestras cuentas al gobierno en estas sociedades despotidas. Gran parte del disciplinamiento que no ha sido traducido en violencia física en estas sociedades por estas dictaduras del siglo XXI tiene que ver con este pánico que tiene el ciudadano de ser auditado por el organismo fiscal, porque sabe, no solamente que puede estar en falta, sino que existe una gran discrecionalidad y existe una moralina y un tabú absoluto en cuanto a que los impuestos tienen que ser pagados. Por lo tanto, el Estado va a poder hacer cualquier cosa con ese ciudadano. Hay gente que se dedica a difundir teorías modernas y muy creativas sobre el delito y la comprensión del delincuente y demás, y que la sociedad es la causante del crimen, etc. Y esa misma gente en cuestiones de delitos fiscales es implacable. No existe el garantismo en materia fiscal y todo esto es consecuencia de haber puesto al gobierno en el lugar de El Salvador, en el lugar de si mañana se apaga el gobierno, cosa que suena en los Estados Unidos inclusive, el apagar el gobierno cuando no se pone de acuerdo el presupuesto del presidente. Hay que apagar el gobierno. O sea, apaga el gobierno, no pasa absolutamente nada. No, 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 se cae el mundo. El gobierno se sostiene en la sociedad, no la sociedad en el gobierno. Esto es un absurdo total. No vamos a salir a matarnos porque mañana desaparezca el gobierno. Pero esto es con lo que hay que terminar, con el miedo a esa cosa de la desaparición de la recaudación. Además de que el impuesto a las ganancias ha significado el aumento de las facultades, las posibilidades del gobierno de imponer su voluntad, de convertirse en esa especie de gobierno sabio con todos los recursos que hacen falta para de alguna manera librarnos a nosotros de la incertidumbre. Bueno, no nos han librado de la incertidumbre, pero sí nos han librado de nuestra libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!